Desde la hermosa ciudad de Guatemala, te dejo cordialmente invitado para este 3 de noviembre, desde las 12 horas, a la webinar internacional con estrategia, creando vínculos digitales rentables, la cual se transmitirá en directo desde las dependencias de la clase ejecutiva de la Pontificia Universidad Católica en Santiago de Chile. Un fuerte abrazo desde la hermosa ciudad de Guatemala.